Rosín expresó que el gobierno no ha entendido que solamente la misión vivienda no puede asumir el reto del déficit habitacional en el país. El sector privado realmente, la construcción se ha bajado en un 60-70%. La gran misión vivienda está tratando de cubrir esos porcentajes, pero realmente se ha hecho, ha tratado de hacerlo de verdad, pero realmente no lo ha podido lograr y solamente ha logrado un 25-30% del déficit habitacional del país. A su vez manifestó que el déficit habitacional actual ronda las 3.050.000 viviendas. Hasta hace 3-4 años el déficit habitacional del país estaba asignado en 2.050.000 viviendas. Hoy andamos rondando los 3.050.000 viviendas, porque el problema no es que hoy se quede el déficit habitacional del país en una cantidad. El problema es que la población momentánea no. Rosín señaló que la solución al problema habitacional es la pronta asignación de divisas al sector privado de la construcción, acompañada esta de una serie de leyes que le brindan al empresariado la suficiente seguridad jurídica como para apostar al crecimiento del país. Desde el municipio de Urbaneja, reportó Félix Millán, Anzuategui Noticias.